¡Ey! 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 Y esta va a ser una lucha y mi hija mayor ¡Ey! ¡Ey! ¡Es! ¡Ey! 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 ¡Ahí wey! ¡Ahí wey! y el maestro, el maestro, maestro el maestro, el maestro Barbero, Barbero, tienen que se esperen y también se presenta a nuestra mi camarada es Saran no, 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 no vamos al fin de la vida, los maestro Barbero, vamos a hacer ¡Arrales! 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 ¡Ah, cabrón! ¡Arrales! 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 Vamos a presentar a esta linda paz El campeón Durango Y el otro lado tiene un campeón Flash Eagle A huevo Y así vamos con un poco de plazo A Algo Algo, Algo, Algo Barbero, Barbero Barber Vamos maestro, maestro ¡Ay wey! ¡Sobres! ¡Ay wey! ¡Algo, Algo, 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 Algo ¡Echa de pelo de abajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echo! ¡Echo! ¡Ay! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Ay wey! ¡Otra verdad! ¡Ah cabrón! ¡Arre chiquito! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Crena loAUhcrame al wey! ¡CÓ oluyor! ¡Calete mordillo! ¡Un Anxo! ¡Un Anxo! ¡Un Anxo! ¡¡¡ ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Ay, cabrón! ¡No le animás! ¡No le animás! ¡No le animás! ¡Sí, no su madre! ¡Sí! ¡ excerptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptpt ¡Todo! ¡Todo! ¡Pelo de búfalo! ¡Fue penal, penal! ¡Todo! Los dedos. Los dedos. Abusido. Casi se la partiste. ¡A volar, profe! ¡Sobres! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos! ¡Vame! ¡Vamos, Franco! ¡Vai a ese viejo Braco! ¡Vai a ese! ¡Borraccia! 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 ¡Uno! 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 ¡Habrá, profe! ¡Ya baja! ¡Ya está. ¡No veo! ¡Ah, cabrón! ¡Le dije, compadre! ¡Le ha llevado un dedo! ¡Lle va al lado, profe! ¡Vara! ¡Vara! ¡No te has recuperado el higiene! ¡No! 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 ¡La cacabrón! ¡La cacabrón! ¡La cacabrón! ¡La cacabrón! ¡Otra, otra, otra! ¡La cacabucido! ¡Culeos,uleos,uleos! ¡Culeos,uleos! ¡Culeos,uleos,uleos! Argos, 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 argos! ¡Bitches envidiosos! hay que chitar los AnswerBugos ¡como! ¡como! ¡Bus! ¡Aaaaaa��고! ¡Jaaaaarrr! ¡No! ¡Jaaaaaarrr! ¡No! 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 ¡No. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!